Hola, bienvenidos a este nuevo vlog, espero estén muy bien Voy a comenzar haciendo este cafecito helado para tener más energía El día de hoy estamos comiendo a nosotros porque mi mamá fue a agotar Espero que ustedes también hayan ido a agotar, porque ya pasó ese día Evidentemente han pasado muchos días Y bueno, voy a ir a tomar mi cafecito helado afuera, que hay solcito Mientras estoy con Perro Feroz, que es mi perrito Que fue una sorpresa de cuando llegamos de Santiago, él estaba ahí No tenía ni idea Y la busqué, ella es mi gatito, y regaló la La tengo hace muchos años Pero, ¿qué haces en las plantas de la mamá? Oye Mi mamá lleva alrededor de 2, 3 años Hermoseando el patio con su huerta y plantitas y que flores y frutos y verduras y la cosa Y bueno, estos frutos son de su trabajo, que son rutillas y están magníficas, están riquísimas En esta bandeja, de hecho, tiene almacigos, que son las plantitas pequeñitas, que están recién brotando Luego las pasa a un bancal, como en el anterior que les mostré, estaba lleno de plantitas Pero las pasa hasta cuando están grandes, cuando ya pueden sobrevivir Y acá mi mamá hace poco puso una hamaca Y Romín lo vemos muy relajado ahí Y ahora vamos a desechar las frutillas Y ahora vamos a desechar las frutillas Y en este costado de la casa, mi mamá tiene plantado porotos Y ahora vamos a desechar las frutillas Y luego cosechó esta con mi papá Lo que planeaba hoy para este video era una tarde de arte Y además hacer unas tareas que igual tenían que ver con lápices Pero vino mi tío y nos invitó al río Así que aquí me puse ropita refrescante para un día de río bikini Y vamos a Pello Feroz, obviamente Ahí va Pello Feroz, aunque después se subió en mis piernas Camino al río, iba leyendo, cantando Bueno, en este clip les muestro como nos juntamos con los vehículos que eran de mis tíos también Porque íbamos todos juntos al río Aquí íbamos llegando y Pello Feroz, no sé por qué Pero se quería quedar así, tirado en el piso y no quería moverse Y hasta que logró por fin que se lo hubiera y vio a la perrita de mi piso La chuma Sky Y se pusieron a jugar, jugaron mucho todo el día Y ahí está mi brinita, la pequeñita La pequeñita ¡Venga, arreglarte tú! ¡Mumi! ¿Qué está ahí pintando? El, 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 la anís ¿La nariz? Sí ¡Ah! Estoy grabando mucho ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 El Espíritu Santo Me dio frío y me salí del río y fui al auto porque el celular con el que grabo se me había descargado y aproveché para ponerme a dibujar. ¡Ya vamos! ¡Vamos! 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 ¡Acción! Y pone su cara tsetzi. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. No olviden darle me gusta, compartir y suscribirse. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!